¿Cómo los Vengadores de la Era de Ultron deberían haber terminado parte 2? Batman, ¿qué de...? Oh, ya se fue. ¿Ey, te importa si estudio el cetro por unos días? Claro, no le veo nada de malo dejándolo en tus manos en vez de llevármelo a Asgard inmediatamente. ¡No lo dejes que estudie ese cetro! Thor, tú me prometiste peligro. Y hasta ahora lo único que ha pasado es que te has metido desnudo en esta piscina en la caverna. No puedo dejar de sentir que algo falta. ¡Estoy teniendo una visión! Está bien, me voy. Tenemos que hacer algo. ¿Alguien sabe parar un tren descarrilado? ¡Lo tengo! ¡Solo su amistoso vecino del universo de Marvel, Spider-Man! ¡Es lo mejor que puedes hacer! ¡Esto es lo mejor que puedo hacer! ¡Justo lo que quería! ¡Todos ustedes contra todos mis... ¡Eso! ¡Esos dos son mis hijos! ¿Qué? ¡Y nos llaman mutantes! Si pudiera guardar el tiempo en unas botellas Podía salvar todo el tiempo ¿Por qué están parando? Pensé que tú parabas Si, ¿no estamos parando? ¡Claro que no! ¡Oh, ok! ¡Hijo de la! ¿Leguaje? Y después el Ultron más fuerte murió Así que terminamos salvando al mundo Otra vez ¡Claro! ¡Hurra! La era de Ultron ha acabado Eh, yo no lo llamaría una era Sí, más bien fue como una semana A lo mucho Más bien un pequeño tropiezo con Ultron ¡Ey! Así es como le hacemos ¿Se pueden imaginar si dejamos ir a Ultron el Grande por solo un poco más? ¡Uno de nosotros pudo haber muerto! ¡No puedes tener eso! Bueno, felicidades esta vez Pararon un robot malvado creando un superhéroe que es puro y bueno Y dispara láseres y es rojo, amarillo y azul Y vuela Suena familiar ¿Quieres preguntarme si sangro? No, pero este tipo lo hará Está tratando de que peleemos, pero no va a funcionar ¡Claro que lo hará! ¡Tú vas a sangrar! ¿Así como tus padres? ¡Oh! ¿Te estás enojando, amigo? ¡No, no! Nadie quiere una guerra civil ¿Verdad? ¡Oh, no! ¡No, hermano! ¡Estás dormiendo! ¡Guerra mala! Yo creo que suena algo genial Ey, ¿quieres saber mi identidad secreta? No, realmente Nena, tu acento es tan malo que me haces querer ser bueno ¡Oh, espera! ¡Ya lo soy! ¿Por qué soy? ¡Aterrado por los murciélagos! ¡Murciélagos donde sea! ¡Quítenmelos de encima! ¡Es tan aterrador! Finalmente, lo haré yo mismo Sí, lo harás Porque si quieres trabajar aquí, harás lo que te diga Ahora desatasca con todo tu odio Sí, puedo sentir tu ira El bar de los villanos en vida real En el Comic Con de San Diego 2015